Y en el punto final nos vamos hasta Cardiff, en el Reino Unido, a donde llegó el trencito de Harry Potter que lleva a todos los jóvenes magos a la escuela de Howard's. Los fans de esta saga, basada en el libro de J.K. Rowling, posaron para la foto ataviados con bufandas de Gryffindor y también con las capas de hechicero. Pues ese medio de transporte ya ha pasado por Edimburgo, por Birmingham, ese recorrido por Reino Unido y su próxima parada va a ser Belfast. Todo esto como parte de la celebración de los 20 años de la primera película de Harry Potter, un mega éxito internacional, otra idea más para Halloween.